Bienvenidos a unprofesor.com Hoy vamos a explicar cómo hallar, cómo encontrar los divisores de un número Entonces, la definición para hacer esto nos dice que tenemos que sumar la unidad Es decir, sumar uno a los exponentes, ¿vale? Estos exponentes, ahora explicamos cuáles Y multiplicar los resultados, ¿vale? Obtenidos ¿Cómo se hace esto, no? Bueno, para empezar, cuando tenemos un número, ¿vale? Tenemos que tenerlo factorizado, ¿vale? Esto significa que lo tenemos que tener en forma de números primos ¿Vale? Y los números primos, pues, a lo mejor tienen exponentes, ¿no? Contra más grande sea el número, pues, tienen que tener, pues, 2 a la 3, 2 a la 4, ¿vale? Para hacer esto, ¿vale? Hay un vídeo que lo explico cómo factorizar ¿Vale? El vídeo anterior explicamos cómo factorizar, ¿vale? Entonces, ahora ya sabemos factorizar, tenemos este número, hemos factorizado Y tenemos estos números primos, ¿vale? Que es su descomposición Si multiplicamos esto, nos da esto, ¿vale? Entonces, sumar la unidad a los exponentes Es decir, yo tengo 3, ¿vale? Pues a este 3 le sumo 1 ¿Vale? Este 3 le sumo 1 Multiplico, ¿vale? Porque luego multiplicar los resultados Este 2, ¿vale? Más 1 Aquí tengo un 1 imaginario, ¿vale? Y aquí un 7 imaginario, ¿vale? O sea, un 1 imaginario, ¿vale? No tengo un 0, porque recordad que 5 a la 0 es 1 7 a la 0 es 1, ¿vale? Entonces, si yo aquí tengo un 5, es porque tengo 5 a la 1 Que es 5, ¿vale? 5 a la 2, pues es 5 por 5, ¿vale? Recordamos las potencias, ¿vale? 1 más 1, ¿vale? Porque siempre sumamos la unidad La unidad es 1, ¿vale? Unidad es un 1 Y aquí con el 7, pues también tengo 1 más 1 ¿Vale? Entonces esto es 4 por 3 por 2 por 2 Y esto es 4 por 3, 12 12 por 2, 24 por 2 48 ¿Vale? Ahora vamos a ver qué significa este 48, ¿vale? Bueno, ya tenemos esto Ahora, lo que hay que hacer es Una tabla ¿Vale? Borro esto, ¿eh? Aquí tenemos el 48 ¿Vale? Una tabla Y en esta tabla, pues vamos a poner Siempre el primer número Que es el primer divisor Que como sabemos El primer divisor, ¿cuál es? El 1, ¿vale? Todos los números son divisores por 1 Por lo tanto, este es el primer divisor ¿Vale? Entonces ponemos Ahora Cogemos siempre el primer número Más pequeño primo En este caso es el 2 ¿Vale? El 2 Luego ponemos el 2 a la 2 Y 2 a la 2 Es 4 ¿Vale? Y luego ponemos el 2 a la 3 2 a la 3 Que es 8 ¿Vale? Y cerramos ya Porque ya no tenemos 2 a la 4 2 a la 5 Si no, lo seguiríamos poniendo ¿Vale? Ahora vamos a coger el siguiente número El 3 ¿Vale? El 3 Lo ponemos aquí 3 También está el 3 a la 2 Por lo tanto, pongo 9 ¿De acuerdo? Pero El 9 aún no lo voy a poner ¿Vale? Me espero ¿Por qué? Porque tengo que también Multiplicar por los números de arriba Es decir 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 4 12 Y 3 por 8 24 ¿Vale? Y ahora El 3 a la 2 Que es 9 ¿Vale? Pues lo multiplico ¿Vale? 9 por 1 9 9 por 2 18 9 por 4 36 ¿Vale? Aquí estoy haciendo el 3 a la 2 Aquí el 3 a la 1 Y aquí he hecho el 2 El 2 a la 2 Y el 2 a la 3 Y el 1 ¿Vale? En esta fila Pues he hecho el 1 El 2 El 2 Aquí el 3 a la 1 Pero multiplicado En cada casilla Por cada número ¿Vale? Este es el método Para saber los divisores Ahora aquí el 3 a la 2 Pues 9 ¿Vale? 3 a la 2 Esto es 9 ¿Vale? Pues 9 por 1 9 por 2 9 por 4 Y 9 por 8 Son 72 ¿De acuerdo? Vale Ahora ¿Qué más? Bueno Ahora vamos al Siguiente número ¿Vale? Obviamente No hay que multiplicarlos Por estos ¿Vale? Porque estos ya Forman parte Del mismo número Del 3 ¿Vale? Entonces Ahora vamos por el 5 Entonces tenemos 5 A la 1 ¿No? Como es 5 a la 1 Pues perfecto ¿Vale? Pues solo tendremos Una fila de 5 ¿Vale? 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 4 20 Y 5 por 8 40 ¿Vale? Ahora Con esta fila ¿Qué hacemos? Pues otra vez 5 por 3 15 5 por 6 30 5 por 6 30 5 por 12 60 ¿Vale? Y 5 por 24 120 ¿De acuerdo? Vale Y ahora ¿Qué más? Bueno Pues ahora Podríamos hacer 5 por 9 ¿Vale? Ahora tocaría 5 por 9 5 por 9 ¿Cuánto es? Pues 45 ¿Vale? 5 por 18 Bueno Esto ya no lo voy poniendo Porque se nos hará muy grande ¿Vale? Ahora simplemente Nos quedaría El último Que sería el 7 ¿Vale? La fila del 7 Y para hacer la fila del 7 Pues haríamos 7 por 1 Por 2 Por 4 Por 8 7 por 3 Por 3 Por 3 7 por 9 7 por 5 Por 10 Por 20 Por 40 Y 7 por 15 ¿Vale? Hasta aquí ¿Vale? Entonces claro Se nos hará Una tabla muy grande Que no es necesaria Pero esto es para que veáis La forma de saber Cuáles son los divisores De un número ¿De acuerdo? Entonces Ahora haremos Este ejemplo más pequeño Y sí que acabaremos La tabla ¿Vale? Pero ahora de momento Para que os hagáis una idea Es así ¿Vale? ¿Vale? Ahora este ejemplo ¿Vale? Lo que os pedirán Normalmente es un número No muy grande ¿Vale? Por ejemplo 42 Y te piden Cuáles son sus divisores ¿Vale? Entonces Para saber cuáles son Sus divisores Primero tenemos que factorizar ¿No? Entonces 42 Pues entre 2 ¿Vale? Por ejemplo 21 Entre 3, 7 Y 7 entre 7, 1 ¿Vale? Esto es la factorización Que ya la explicaremos Bueno Está explicada en el otro vídeo ¿Vale? De cómo factorizar un número ¿Vale? Entonces esto 42 Es 2 Por 3 Por 7 ¿No? Muy bien Pues vamos a la tabla ¿No? La tabla ¿Qué nos dirá? La tabla nos dice 1 2 Y ya está ¿No? Pues aquí será una tabla De solo 2 columnas ¿Vale? Vamos abajo 3 ¿No? Pues abajo será 3 Y 3 Y 3 por 2 6 Y con 7 Tendremos 7 7 por 2 14 7 por 3 21 Y 7 por 6 42 ¿Vale? Ya tenemos Todos los divisores De 42 ¿Creéis que está bien? Lo podemos comprobar Por ejemplo 42 entre 1 42 Residuo 0 42 entre 2 Pues 21 Residuo 0 42 entre 3 Pues por 1 3 12 14 Residuo 0 ¿Vale? Como veis Estos números están aquí El 14 y el 3 El 21 y el 2 El 42 Y el 1 ¿Vale? Nos quedan el 6 y el 7 6 por 7 42 ¿Vale? O sea Lo hemos hecho bien Todos estos son los divisores de 42 Del más pequeño al más grande ¿Vale? El más grande Obviamente siempre será el propio número Y el más pequeño Siempre será el 1 Por lo tanto Cuando tengamos una tabla Siempre tiene que empezar por 1 Y acabar por el propio número Que estamos buscando sus divisores ¿Vale? Si por ejemplo Tenemos Otro número más pequeño El 24 ¿Vale? Y nos piden hacer la tabla Pues lo hacemos también ¿Vale? 24 entre 2 12 Entre Entre 3 4 4 entre 2 2 Y 2 entre 2 1 ¿Vale? Aquí tendríamos 2 a la 3 Por 3 ¿Vale? ¿Cómo hacemos esta tabla? Pues esta tabla sería 1 2 2 2 a la 2 4 Y 2 a la 3 8 ¿Vale? Y con el 3 Pues tendríamos 3 3 por 2 6 3 por 4 12 Y 3 por 4 24 ¿Vale? Entonces esta tabla Nos ha salido así ¿Vale? A veces las tablas Salen más alargadas Y a veces salen más Hacia en plan vertical ¿Vale? Entonces pues eso 24 por 1 12 por 2 6 por 4 8 por 3 ¿Vale? Estos son números Que dan 24 Por eso son divisores ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias Por ver este vídeo Espero que hayáis entendido Cómo hallar Los divisores de un número Si tenéis cualquier duda O comentario Podéis hacer a través De nuestra página web Y dentro de unprofesor.com Debajo de este vídeo Tenéis ejercicios Con soluciones ¡Gracias!